Gracias Señor Jesús, por esta alabanza Señor Jesús, por todo lo que Tú me has regalado Señor, por eso te canto Padre, con todo el corazón Señor Jesús, como te amo Señor. Gracias Padre, te amo Señor Jesús, sabes una cosa, que te admiro cada vez que siento el viento, cada vez que truena rompe ese silencio, no, de la noche la has guardado para mí, no, 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 sabes una cosa, que es tan grande la alegría que siento dentro de mí, para hacer que una ave tan pequeña cante, alabanzas para ti, por eso yo te digo, mil gracias yo te doy Señor por tu amor, y alabo porque nunca me has dejado en el dolor, por eso estás ahí, cuidándome y amándome. Y por eso vengo a ti, para darte lo que tengo, puedes usarme como tú quieras, pues tuya es la gloria y el honor. Es una cosa, muchas veces soy muy débil, lo confieso, necesito que me des un escarmiento, Para no volver a alejarme de ti Sabes una cosa Esa grande es la alegría que siento dentro de mí Al saber que aquel que hizo un mar y cielo Él está siempre junto a mí Por eso yo te pido Que sea mi vida para ti Que todos puedan comprender El amor que Jesús, tu Hijo, nos dio En la cruz para librarnos Para salvarlo Sabes una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que truena rompe ese silencio De la noche la has guardado para mí Sabes una cosa No comprendo cómo puede ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Para ti Para ti Que te admiro cada vez que siento el viento Que te admiro cada vez que siento el viento